Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata con craquelado de cáscara de huevo y de coupage. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Esta es la lata que vamos a utilizar para este trabajo. Y lo primero que vamos a hacer es estos filos que tienen la parte interior con un alicate de punta plana, los vamos a meter hacia adentro para no cortarnos. ¿No os veis? De esta forma, aplastándolos así, como yo ya he hecho previamente, de esta forma, así, los vamos a aplastar y los vamos a meter hacia adentro para no cortarnos. Esta es una lata de tomate que, bueno, tenía los bordes estos cortantes, así que si la vuestra no los tiene, pues este paso lo podéis suprimir. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de bloqueador de óxido de American Deco Art por el interior y por el exterior de la lata. Ya se ha secado la imprimación y ahora con cola blanca y con cáscara de huevo, muy desmenuzada, como estáis viendo, vamos a hacer el craquelado. Vamos a aplicar la cola blanca sobre la superficie rayada de la lata. Con un pincel que tengo especialmente para la cola blanca, ya que está muy estropeado, lo voy a aplicar por la parte que está rayada. Digamos, de la parte donde empieza la raya hacia abajo, toda esa parte la voy a cubrir con cola blanca. Una vez cubierto todo el bote con la cola blanca, ahora le voy a echar por encima los trocitos de cáscara de huevo y así se van a ir pegando sobre la cola blanca. ¿Veis? De esta forma se va a crear un craquelado súper bonito. En las zonas que veáis, como en este caso, que no hay bastante cola, pues ponéis más cola y ahí se irá pegando más trocitos de cáscara de huevo. Vamos a hacer esto en todo el contorno de la lata y después lo vamos a dejar secar completamente. Ya se ha secado la cáscara de huevo y ahora con una mezcla de agua y 50% de agua y 50% de cola blanca, vamos a pintar todo el craquelado para que los trocitos de cáscara se queden ya completamente pegados. Lo pintamos todo y lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el craquelado y ahora con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro vamos a pintar la lata por dentro y por fuera. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta de la cual he cortado un poco menos de la mitad. Solamente el trozo que voy a utilizar para cubrir la parte que está con el craquelado. Voy a quitar también las dos capas blancas de detrás. Como veis, esta es la zona que voy a cubrir con la servilleta. Como pegamento para decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Ya tengo la servilleta colocada así es que voy a ir aplicando el pegamento por encima de la servilleta. Sujeto con una mano y voy girando la servilleta a la vez que voy girando la lata y voy aplicando el pegamento por encima. El truco para que no se rompa la servilleta es aplicar unas pinceladas muy suaves y bastante cargadas de pegamento. No apretar mucho el pincel así no se rompe la servilleta. De esta forma voy a ir pegando todas las servilletas sobre la cáscara de huevo y una vez pegada vamos a dejarla secar. Una vez seco el decoupage vamos a aplicar una capa de barniz satinado Dura Clear de Deco Art. Ya se ha secado el barniz y ahora para decorar la parte de arriba voy a utilizar esta cinta y la voy a pegar con silicona caliente. Te cuento por si no lo sabes que tengo un segundo canal de manualidades y que publico vídeos nuevos cada semana así que tienes arriba en la esquinita de tu pantalla el enlace a este segundo canal para que te suscribas y marques la campanita que no quiero que te pierdas ningún vídeo. Y ya tenemos el trabajo terminado como veis súper fácil como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo espero que estés bien que te cuides mucho y quédate en casa y nada más me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!